Tus mentiras me han ido cansando, ya no quiero más tus falsedades Y cada beso que tú me dabas, tú fingías y eso tú lo sabes Con el tiempo me fui dando cuenta, lo falsa y traicionera que has sido Pero ya me cansé de aguantarte, hoy te dejo libre de tu camino Lo que sí me duele hasta el alma, que te llevas mi vida contigo Y el recuerdo que llevas mi vida, llevará nuestra sangre y cariño La ilusión más grande de mi vida Fuiste tú cuando te conocí, pero en ti conocí la mentira Ahora enséñame a vivir sin ti Con el tiempo me fui dando cuenta, lo falsa y traicionera que has sido Pero ya me cansé de aguantarte, hoy te dejo libre de tu camino Lo que sí me duele hasta el alma, que te llevas mi vida contigo Y el recuerdo que llevas mi vida, llevará nuestra sangre y cariño Con el tiempo me fui dando cuenta, lo falsa y traicionera que has sido